A mi Petrona, el mejor cocinero del conurbano Que nos está azotando con la pandemia Contexto Entonces se me ocurrió que como estábamos en pandemia Y no teníamos mucho más para hacer Mucho borde, mucho margen Podíamos dedicarle una semana entera a este fruto tan noble A nuestro caviar invernal La mandarina es increíble O sea, tiene una cáscara Y viene partida en trozos adentro O sea, ya está porcionada Y tiene semillas que si vos las tirás en algún lugar Probablemente crezca un árbol algún día Creo que no hay un fruto tan noble como la mandarina Si entran a Instagram van a poder ver En el hashtag semandarina Todas las recetas de todas las cuentas que se están sumando Síganlas, dejen un like, comenten Hagan cosas de interactuar Porque es la idea de esta semana Y además vayan a chusmear porque va a haber un challenge Para que podamos hacer arte con mandarina En Instagram está toda la explicación de eso Sin más, vamos con la receta del día de hoy Que van a ser unas lunettes increíbles Así que adelante Bien, vamos a arrancar con estas lunettes Para eso vamos a poner harina 4 ceros en un bowl Azúcar impalpable Esto lo vamos a mezclar bien, bien, bien Porque ahora lo que vamos a hacer es un arenado Sumamos ralladura de un limón Recuerden solamente rallar la parte que tiene color Porque lo blanco es amargo En los cítricos Así que no nos conviene sumar eso Porque sería un sabor que no tiene sentido sumar básicamente Sumamos una cucharadita de esencia de vainilla Y lo que voy a hacer yo ahora es separar las yemas que necesito Para no ensuciarme después las manos Vamos a necesitar dos yemas de huevo Podrían usar un huevo entero también Y manteca bien fría en cubitos vamos a poner Ven que ahí está súper fría Lo pueden ver, es un cubito de hielo Y vamos a empezar a trabajar la masa con las yemas de los dedos Van a ir presionando, como pellizcando La manteca con la mezcla de harina y azúcar impalpable Porque la idea es formar un arenado acá justamente Vamos a sumar después las yemas de huevo Y vamos a empezar a tomar la masa Si ustedes ven que en este momento Se les llega a complicar y dicen Dame mi petróleo, no se me está armando nada Bueno, le van a sumar un poco de líquido como me pasó a mí Que yo les voy a sumar un poquitito de las claras Que tenía ahí apartadas Si no podrían sumar un poquitito de leche Lo que sea Vamos a poner la masa en un papel film Vamos a estirarla bien Ya más o menos del grosor que querramos nuestras lunettes Yo más o menos las hice de 4 milímetros, 5 milímetros Los llevan al freezer Dejan enfriar muy bien Las sacamos del freezer Y vamos a empezar a cortar nuestras lunettes Para eso yo usé un cortante circular Tengo ahí un pico Que es con lo que voy a huecar el centro Y tengo un cortante de flor muy bonito Que dije, vamos a probar Que pasa si yo me hago el descocado Y pruebo que el hueco sea de otra forma Que no sea circular Sacan ahí las tapitas Si la masa está bien fría La masa va a salir así Se les va a pegar al cortante Ven que me quedó muy grueso O sea, esto para mí es un exceso Lo estiro de nuevo Y corto las cosas Recuerden que tienen que hacer Una tapita Que va a ser la base Que tiene que estar completa Y la tapa de arriba Va a ser la que tiene el huequito Para que deje ver La mermelada La jalea Que le pongan ustedes Ahí está Miren que hermoso Recuerden que para hornear esto Es importante que esté frío Para que no se deformen las tapitas ¿Sí? Con los restos de masa Los unen Los estiran Y vuelven a cortar así sucesivamente Una vez que salen del horno Las tapitas Lo que vamos a hacer es rellenarlas Las vamos a rellenar con Un poquitito de mermelada En este caso es mermelada de mandarina Porque estamos en la semandarina Recuerden eso Y las tapitas que tienen la parte hueca Las vamos a espolvorear Con un poquitito de azúcar impalpable Esto podría variar Hay gente que le pone glacé Colorea el glacé de las tapitas O lo pueden hacer con chocolate Le pueden sumar ahí Un frutito seco picadito Elijan las magias Que más les gusten a ustedes Y sean felices Y una vez que ya Las terminan de montar Las galletitas Ya están listas Para ser disfrutadas Por todo el mundo Bien Esto fue todo por el día de hoy Estas lunettes increíbles Se llaman lunettes No sabemos por qué Para mí es porque Tienen como forma de luna llena Si alguien sabe Lo puede dejar en los comentarios Solamente tengo dos Petrona Tips Y uno es el siguiente Trabajen con la masa fría Lo mismo que les digo siempre Eso va a ayudar a que La forma que cortemos Se conserve una vez que se hornee Y horneenlas Solamente hasta que estén blanquitas No esperen a que doren Ni nada Porque va a ser un tema eso Porque van a sacar La humedad de la masa Y todo eso Si me siguieron en Instagram Estos días Vieron que me pasó con una tanda Pero con el resto no Petrona Tips número 2 Arriba las tapitas Vieron que yo las espolvorie Con azúcar impalpable También lo que se podría hacer Es algún glacé Con algún colorcito Si tienen ganas O las podrían Banear en chocolate Chocolate negro Chocolate blanco Chocolate con leche Lo que a ustedes se les ocurra Es el momento para flashearla Y hacer arte con las lunettes Sin más Me despido por el día de hoy Entren a Instagram Sigan el hashtag Se mandarina Síganme a mí en Instagram Dejen comentarios Participen activamente Esta semana de la mandarina Y si les interesa Que hagamos otra semana De alguna otra cosa Lo pueden tirar Ahí dicen Ay yo quisiera Que hagas una semana De comida de navidad Pero en invierno Re que tiraba su Deslizaba su idea Lo que él quería hacer Si les gustó el video Dejen un comentario Un me gusta Suscríbanse al canal Y recomiéndenselo A su abuela A su mami A su primo Y al hermano Que se fue a vivir solo Que no sabe cocinar Que le va a reservir A hacer lunettes En este momento Que se fue a vivir solo Adiós Nos vemos Hasta la próxima